...libertadores de América, la salida de Colón, el sabalero, el equipo de Siacua que venía de ganarle a San Lorenzo con el Vichy Fuertes, alguien que siempre, o por lo menos casi siempre, le convierte al rojo. Aquí estaba la presentación del elenco local con el nuevo entrenador que recibía aplausos de parte de la platea acompañado por su ayudante Sebastián Rambert y de entrada la primera para Independiente el centro va a ser de Osmar Ferreira y el que intenta una volea va a ser Iván Vélez pero le salió muy pobretón a la historia, por eso no había posibilidades. Este es Pepe Santoro, Gloria del Rojo, otra vez entrenador de arqueros del primer equipo una clara para Colón, el centro de Urribarri y el Vichy Fuertes que cabeceaba afuera y atención, minuto 16, va a llegar en el inicio de la jugada la pierde Pellerano pase de Fuertes para Federico Higuaín y el gol de Independiente. Aquí tenemos una discusión con la producción. Para ellos estaba habilitado el delantero, para mí en posición adelantada. Lo concreto es que para el árbitro y para el línea estaba en buenas condiciones esa jugada por eso convalidaron la apertura del marcador. Cabezazo del Vichy Fuertes a las manos de Asman. Después el arquero va a ser otra vez determinante para aguantar este resultado con esta acción en la que Morel y Fabianese tenían la posibilidad pero la velocidad de piernas del 1 del rojo evitaba el 2 a 0. Más de Colón que tenía chances. Centro de Fuertes, la misma fórmula que el gol en esta Higuaín se lo perdía. De Independiente usted pregunta qué hizo el elenco de Ramón Díaz para llegar a la igualdad. La última del primer tiempo, un remate de Hernán Pellerano, casi un penal en movimiento. Se iba muy desviado, por eso el lamento del futbolista. Nos vamos al complemento, la primera para Colón, otra clarísima. Higuaín fallaba tras el centro de Urribar. Y este es Emiliano Díaz, el hijo de Ramón, que es integrante del cuerpo técnico. Esta vez buena, con la media vuelta de Facundo Parra. Y a ver Ramón cómo la vivió. Ahora, enseguida lo vemos después de la repe. Buen control tras el pase de Tucio. Y la pelota quedaba en el palo y se iba. No tengo que repetir, ¿no? Se le echó clarito. El rojo buscaba la igualdad en el complemento, tuvo muchas chances. Pellerano, la respuesta de Pozo. El arquero se va a hacer gigante otra vez. Justamente ante Pellerano, que otra vez va a demostrar que tiene una muy buena media distancia. Algo de fortuna en el arquero para que esa pelota salga bien desviada. Insiste Pellerano. La tercera es la vencida. No. Para Pozo, no. Que sacaba ese balón como podía. Intenta Marco Pérez. Intenta. Bueno. La media chilena. Y afuera. Va a llegar el córner. La mete Marco Pérez. Pega en parra. Que ensaya esa chilena y la pelota se iba lejos. Igual ya estaba invalidada por mano. Y se iba a hacer una de las últimas. La del cierre. Marco Pérez la va a bajar. Dispara muy alto. Fue final. Ganó Colón. 1 a 0. Suma 14 puntos. Los mismos que Boca y Llanu. Por supuesto, estos dos con un juego menos. El que van a enfrentarse el próximo domingo. ¡Gracias!